Primeramente, a esta hora nosotros podemos informar que los restos del Centro Penitenciario de la Región Capital de Areo 1 que se encuentran en situación de procesados y penados han decidido, hace caso un minuto, secuestrar a los familiares que se encontrarán acá en este recinto caselario de visita durante el día de hoy. La información que hemos podido recabar vía telefónica con algunos recursos de este Centro Penitenciario ubicado en la región de Los Valles del Tú y del Estado de Miranda señala que ellos están exigiendo, entre otras cosas, la destitución del actual director del recinto caselario, así como el cese de los presuntos maltratos, de los cuales son víctimas los presos y sus familiares por parte de los efectivos de la Guardia Nacional, acantonados en este Centro Penitenciario ubicado en el municipio de Simón, Bolívar. De acuerdo a los datos aportados por los mismos presos, se presume que gran cantidad de sus familiares se encuentran retenidos en las áreas de los talleres, en el área administrativa, así como en el área de la Torre. Es por ello que los presos del Centro Penitenciario están exigiendo la presencia de representantes del Ministerio del Interior de Justicia, así como voceros de la Defensoría del Pueblo, Fiscalía del Ministerio Público y los distintos representantes de los tribunales que llevan las causas judiciales de estos presos. Vale la pena destacar que acá se encuentran recluidos presos del Estado Vargas, Distrito Capital y el Estado Miranda. Ellos están exigiendo la presencia de los tribunales de cada una de estas entidades para así minimizar lo que han denunciado los retardos procesales. No hemos podido conocer ninguna versión oficial en torno a este secuestro que se originó hace casi un minuto en el Centro Penitenciario Región Capital. Ya le uno, esperamos que en las próximas horas algunos voceros de la Guardia Nacional ofrezcan detalles de esta situación como voceros del Ministerio del Interior de Justicia, toda vez que son los presos que están exigiendo la destitución del director de este recinto penitenciario. Con esta información, retornamos para Globovisión. Le reportó Giancarlo Rodríguez.